Lamento momentos Lamento levantar la voz Lo siento Cuán lento pasa el tiempo Cuán lento pasa el tiempo Y yo lo siento Siento haberte dicho cosas Que no las sentí Lamento que este sentimiento Siento se volviera gris Siento que lo nuestro haya terminado así Ay cuánto me duele mi vida Que no estés aquí Que no estés aquí para abrazarte Que no estés aquí para decirte Que me dueles mi amor Regresa pronto por favor Que no estés aquí para decirte Que te amo Que no cuesta estar sin ti Ay cómo me cuesta Estás sin ti Estás sin ti Lamento levantar la voz Lo siento Lo siento Cuán lento Pasar el tiempo Cuán lento pasa el tiempo Y yo lo siento Siento haberte dicho Siento haberte dicho cosas Que no cuesta estar sin ti Que no estés aquí para abrazarte Que no estés aquí para abrazarte Que no estés aquí para decirte Que te amo Que me cuesta estar sin ti Ay cómo me cuesta Estar sin ti Que no estés aquí para besarte Que no estés aquí para decirte Que me dueles mi amor Regresa pronto por favor Que no estés aquí para decirte Que te amo Que me cuesta estar sin ti Ay, cómo me cuesta Estar sin ti Ay, cómo me cuesta estar sin ti